esta es la gran ciudad millones de vecinos viven aquí y mi deber es protegerlos porque yo soy de esos guardianes de la ley a lo que le dicen policía llamando al carro 13 llamando al carro 13 teniente jocobarri un gorila acaba de escapar descripción bueno creo que ya llegué y parece que we willy ya estuvo jugando aquí y sospecho que este es mi sospechoso lo siento we willy pero tendrás que acompañarme con qué derecho haces eso esta vez si te tengo agarrado momento we willy un momento este no es el camino de la estación de policía a lo mejor we willy conoce otro camino ahí suéltame te digo que me suelten mono el cilindro no quise ofender este we willy me perdona willy verdad que me perdona ahora sí creo que se enojó teniente jocobarri llamando al cuartel general quiero reportar que acaba de robar un auto se dirige hacia el sur por la calle principal con policía adentro el policía soy yo hola primo peco ven corriendo auxilio me voy a cobrar ojo por ojo y diente por diente espera que mi primo tecano venga hoy que alegría va a correr sangre venga esa mano grandulón ale que pasa pero que te ha pasado que te ha chicao a ti el haber estado muy mal hecha mal hecha mal hecha no no si si haber tenido sarampión anemia tuberculosis haber estado muy mal hecha mal hecha mal hecha no 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 o no noâ nó